al fin el elegido de la llave espada ¿con quién hablas? ¿conmigo o con Zora? a la mitad de Zora, claro, tú resides en la oscuridad lo que necesito es a alguien que pueda moverse por el reino de la luz y destruir la organización 13 ¿por qué? ¿quién eres? un simple siervo del mundo y si yo soy un siervo, tú deberías considerarte una herramienta como mucho eso es, ¿se supone que es una broma? ¿por qué no me causa gracia? mis disculpas, esto no es más que una proyección virtual vamos, acércate no sabes cómo te odio comparte algo de ese odio con Zora es demasiado bueno para lo que le conviene ¡no! ¡mi corazón me pertenece! Zora Tienes suerte Supongo que mis vacaciones de verano se acabaron ¡no! 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 Tienes suerte Tienes suerte Tienes suerte Tienes suerte